de Tony Bennett no se me entiende nada entonces yo yo me hago el americano entonces hay también un momento en los 90 cuando también creíamos que el 1 a 1 era porque era muy pesado nuestro dinero íbamos a hacer una base espacial en la estratosfera íbamos a poder bueno, evolucionar tecnológicamente muy acelerada mucha aceleración es lo que yo me digo también como Renato Carotzone tú como falo americano es con la guerra cosa facha mandamos al Golfo mandamos, yo me acuerdo, unos barcos ahora Irak creo que, no sé, ya no quedaban no sé qué pasó mandaron computadoras a las escuelas eso sí, bien pero me dijo Mercedes insistió que no me metiera en política así que solo voy a parafrasear a Renato Carotzone con cuesta Carotzone tu bufada americana solo usaste mis originales cambiaste la gorra por la villanera a Puerto Madero y llegan cruceres tan elegante no podés faltar te darás de americano no te lucharás de americano no me hagas de jajar aunque ya pasó la moda o seguís siendo el McDonald's Lucharías en milagro, bailando el teléfono, miras guía y chivón, soñas con firewatch. Tira mar, ahora estás en tira mar del lado americano, fuerte norteamericano. Te volviste a fundir la frontera canadiense con la selva de Brasil, como Panamericano, como Panamericano. Solo usas levis originales, cambias de la gorra por la billetera, a Puerto Madero y llegan cruceros. Tan elegante no te lo espalda, tu gofana americano, 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 con nadar en el taca. Aunque ya pasó la gota, por seguir siendo armador, lucharías en milagro, bailando el teléfono, miras guía y chivón, soñas con firewatch. Tira mar, ahora estás en tira mar del lado americano, fuerte norteamericano. Te volviste a confundir la frontera canadiense con la selva de Brasil, como Panamericano, como Panamericano. Te volviste a confundir la frontera canadiense con la selva de Brasil, como Panamericano. colorado, coloración, la verdad, y vengo para la América, vengo para la América, muy descansada, vengo para la América, muy descansada, vengo para la América, vengo para la América.